Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa de los emprendedores aquí por las pantallas de la red. Desde que comenzó esta aventura, cada domingo nuevas ideas y nuevas fimes se han ganado un cupo en ¿Quién quiere ser mi socio? Sin embargo, en esta primera etapa ya está casi casi terminando. Sí, hoy nuevos participantes tendrán la oportunidad de convencer al exitoso empresario chileno Iván Martínez para que invierta hasta 100 millones de pesos en su negocio, claro sí. ¿Quiénes serán los clasificados? Muy buenas noches Iván. Buenas noches Vanessa, gracias por la presentación, bienvenido mis compañeros, bienvenido a los emprendedores de Chile. Un saludo, un abrazo grande, esperemos que se luzcan acá en este panel, en este escenario y bueno, mis dos amigos emprendedores que me están acompañando en esta ocasión también le doy la bienvenida y esperando ahí las propuestas. Sí, queda poco para esta etapa, ya vamos a pasar a la siguiente. Así es y así es, vamos a ser más finos, vamos a ser más exigentes. Igual fuimos medianamente flexibles inicialmente, hoy día empezamos a ser un poquito más rudo y esperar el elegío o la elegía. Bueno, y siempre tenemos a este panel de expertos con nosotros, Jaime Villauta. Muchas gracias Vane, bienvenidos a todos los que están viendo el programa, nos han dicho que hemos ido hablando en capítulos anteriores. Tú no sé si tanto. Nos dijeron que fuéramos más exigentes y eso nos pidió Iván, así que hoy día se viene el rudo, un capítulo intenso para los que lo están viendo, pero esto es parte de la cultura del ecosistema de emprendimiento, tienen que ser capaces de sortear esta ola que es ruda, necesitamos un socio para Iván. Bueno, en esta oportunidad tenemos un panel masculino y ahora tenemos que presentar también a un amigo de la casa. Muchas gracias Vane. Felipe Núñez, productor de eventos. Sí. Y empresario también audiovisual, no me quiero olvidar de nada. Exacto, usted ya conoce nuestras instalaciones, pero estoy muy contento también de estar con ustedes y de conocer a estos nuevos participantes, si bien lo que decía Jaime tiene mucha razón, hemos sido un poco flexibles, pero la vida del emprendedor es súper difícil, ¿cierto? Sí, sí. Nos toca de repente sortear una ola muy fuerte, esta hoy día va a ser una, no va a ser un caso aparte. Felipe, ¿cómo están los eventos? Quiero saber yo. Estamos bien, lo tenemos agendado en varios de ustedes. Ah, bien, bien, bien. Nosotros ya nos conocíamos de antes. Sí, ya hemos hecho hartas cositas, pero hoy quiero agradecer a toda la gente y sabes que estoy muy motivado de ya pasar a la siguiente etapa, porque como nos contaba aquí Iván, ya se viene una etapa más importante donde vamos a entrar con números, donde vamos a evaluar bien, donde vamos a estar siendo más categóricos en esto. Así que... Y aparte me imagino que los emprendedores ya tomaron los consejos de ustedes y ahora vienen con unas presentaciones más padres. Un poquito más preparados, me imagino, ¿cierto? Claro que sí, sí. Bueno, y Jaime, usted sabe cómo es Jaime, así que... Sí, ya lo conozco. Ya lo sabemos. Ahí, con esas preguntas difíciles. Bueno, y ahora sí vamos a los participantes, pero antes de ver el casting, vamos al siguiente consejo. Con Iván queremos contarles de CELIT, la comunidad de vendedores libres más grande de Chile, con 145 mil personas activas y comercializando 20 grandes marcas tales como BTR, Claro, Help, BCI Seguro, Sura, HDI, ADT, Chelcar y Besalco, entre muchas otras. Si eres vendedor innato o quieres aprender a hacerlo, junto a nosotros, lo serás. Atrévete, contáctanos, tú puedes ser CELIT y generar recursos. Ahora y desde tu casa. Búscanos en las redes sociales como CELIT-APP. Y luego de estos consejos, no quiero adelantar nada acerca del primer participante, solo voy a decir que el rubro es la entretención. Vamos a ver su casting. Hola chicos, mi nombre es Diego Gallardo, soy el creador de Espacio Arcade, una empresa reconocida a nivel nacional para hacer que se dedica a la fabricación de simuladores Arcade de conducción. Iván, ¿quieres ser mi socio en Espacio Arcade? Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Estás preparado? Sí. Ahora sí, comenzamos, por favor, cronómetro en pantalla, señor director. Y comienzan ahora. Bueno chicos, mi nombre es Diego Gallardo, soy el fundador de Espacio Arcade, una empresa joven y moderna de entretenimiento digital, más conocido como en el rubro del Sim Racing. ¿Qué quiere decir esto? Que es entretenimiento a través de una simulación de Arcade, de conducción. O sea, se simula lo que es el manejo de un vehículo a través de simulador de conducción. Y Espacio Arcade fabrica estos simuladores personalizados y para uso en grandes eventos corporativos, eventos privados y particulares. Pero nosotros dijimos, a ver, hay que innovar acá en algo también, o sea, no podemos hacer solamente eventos. Entonces dijimos, ya, innovemos en terapias físicas de rehabilitación, con simuladores. Y jornadas de educación vial, con simuladores también. Entonces nos presentamos en una competición en Puente Alto. Y hay hartos participantes de Puente Alto, me he dado cuenta. ¿Por qué será? Y yo también soy de Puente Alto. Saluda a todos los chicos de Puente Alto, no sé dónde tengo que mirar aquí. Pero bueno, nos presentamos en una competencia en Puente Alto y obtuvimos el segundo lugar con estas dos ideas súper maravillosas, que son terapias físicas de rehabilitación con simuladores y jornadas de educación vial. Un saludo al Colegio Liceo Técnico San Miguel, que gracias a ello nosotros implementamos en las jornadas de educación vial. ¿Por qué? Porque el año 2023, 80.000 accidentes vehiculares fueron producto por falta de educación vial. De esos 80.000 accidentes de educación, de accidentes viales, 2.000 personas fallecieron producto de la falta de conciencia vial y de educación vial. Y de esas cifras, los jóvenes de entre 14 y 29 años de edad fueron las personas más afectadas, o sea, las nuevas generaciones. ¿Y cómo llegamos a ello? Con las nuevas tecnologías. Entonces, Paseo Arcade se quiere comprometer con el uso de los simuladores y ya lo implementamos en el Liceo Técnico San Miguel. Y fue maravilloso. Cuatro días de jornadas inmersivas, donde pudieron entretenerse, jugaron, aprendieron. Y al final del periodo le tomamos una prueba de todo lo aprendido. Señal ética, seda al paso, jugaron en el simulador a través de una rotonda. Conocieron todos los aspectos viales jóvenes de educación media. Terapia física de rehabilitación. Esta semana vamos a estar con TrinFest, una empresa de rehabilitación donde vamos a implementar un nuevo simulador personalizado para tales efectos con un manual que ellos nos entregaron a nosotros para que pueda funcionar con estos jóvenes que necesitan rehabilitarse de una manera más entretenida. Entonces, claro, es muy tedioso ir a una rehabilitación y estar siempre moviendo las manos aburridamente. Entonces, mejor un simulador para estimulación, coordinación y cognición de los elementos en conjunto. 15 segundos. Y son cerca de 3.300.000 discapacitados los que hay en este país. Son muchos. 10. ¿Algo que quieras decir para finalizar? 8. No, muchas gracias por la invitación y bueno, veamos qué nos quieren decir los chicos del pasión. Bueno, yo al menos veo que te viniste preparado con datos duros y ocupaste todo el tiempo. Eso se agradece. pero vamos a ver qué es lo que te quieren preguntar Sí, yo agradecerte claro, tengo un par de preguntas que te voy a hacer, tranquilo pásalo bien nosotros estamos acá mirando y voy a hacer distintas preguntas primero ¿cuánto vendes en el rubro de entretención para los eventos? Ya, es una empresa nueva es una empresa joven que lleva aproximadamente un año hemos llegado a un millón de pesos un millón y medio mensual solamente en entretención ¿y un mes malo? un mes malo puede ser, por ejemplo, ahora en invierno cero ok por el tema de que la electricidad igual es un factor negativo cuando se hacen eventos por el tema de la electrónica entonces preferimos no hacer eventos cuando llueve un mes malo puede ser un mes completo de lluvia ¿pero no tienes clientes que te puedan llamar a armarte de una empresa de una compañía, no sé llevar esto a las funerarias para que sus trabajadores tengan una tarde de expartimentación? ¿podemos incluir jornadas de educación vial en clientes de la funeraria? pero tiene que ser educación vial puede ser entretenimiento, campeonatos entregamos premios, entregamos detalles podios ok perfecto ¿preparado? sí lo vi ahí en los estacionamientos repasando, repasando debo confesar que me tocó el corazón esos emprendedores que se preparan nos ha tocado en otros capítulos que llegan acá mira yo pensé que no lo iba a ganar pero aquí lo encuentro falta de respeto y aquí encuentro que hay harto valor en prepararse no vamos a ser condescendientes sino vamos a ser un poco más amables con Don Diego o realista también no, yo pensé que tenías una piedra pero tienes corazón, Jaime hay corazón sí hay corazón que buen día yo diría Jaime mira, me pasan letras por acá yo no soy yo no soy está un poco más sencillo o algo le echaron al agua ah, me está agarrando para la pala no, Diego está perfecto ¿tú sabes lo que es la gamificación? la gamificación exacto voy a incluir lo que es la entretención con el videojuego a modo de experiencia para poder estimular los sentidos con terapias perfecto y aprendizaje vial con jornadas de educación vial así es la terapia a través de la gamificación es un tremendo negocio significa que Diego tiene entre manos algo que puede ser realmente bueno llegar gamificación en lo que es terapia extraordinario ahora, ¿quién va a pagar por eso? la educación vial ¿quién es el cliente? ¿quién paga? si yo tengo una inmobiliaria de azul profundo ¿por qué le voy a pagar yo a tu empresa para que nos enseñe educación vial? por ejemplo si tú tienes una inmobiliaria de repente los edificios hacen eventos de lanzamiento de departamento se puede ocupar lo que es por ejemplo el salón de evento para poder juntar a toda la gente y hacer un evento gamer cuando se vende cada departamento sí, pero no me gusta el tema de la educación vial la educación vial yo no soy un cliente campeonato entretenimiento uno contra uno perfecto perfecto yo creo que ese millón de pesos que estás vendiendo que a veces cero que a veces un millón de pesos es porque la estrategia de venta no está desarrollada sí hay producto hay gamificación entiendes de lo que estamos hablando pero no hay desarrollo de producto de venta no hay algo que vender por eso yo creo que estás vendiendo un millón de pesos ¿cuánta plata tienes invertida en activos actualmente? 6 millones aproximadamente ¿cuál es tu deuda? no, sin deuda ¿quién puso los 6 millones de pesos? yo ¿de qué estás viviendo? de eventos de ahorros también que tuve anteriormente y de eso más que nada estoy 100% enfocado en esto porque creo realmente que las nuevas generaciones necesitan el entretenimiento y la simulación tienen mucho potencial muchísimo el simulador de arcade más que nada por ejemplo hay otra idea también que no la quise nombrar que es muy interesante quizás la quiero comentar con ustedes por ejemplo yo lo denomino el síndrome de la mesa vacía en los restobares siempre tienen gente miércoles, jueves, viernes y sábado donde siempre están los bares pero también Espacio Arcade puede ahorrar en arriendo al hacer alianzas de cooperación con los bares al incluirlo en algún espacio donde ellos no tienen clientes domingo, lunes, martes muertos los restobares también muertos no hay gente entonces alianzas de colaboración con algún restobar que ya lo hice ya también Espacio Arcade ya se instaló en un bar en Viña y los clientes felices disfrutaron comieron yo les llevé clientes que a lo mejor jamás van a pasar por ese local porque son clientes tuercas les gustan las tuercas última pregunta ¿cuánto cuesta traer un simulador acá y haber hecho la prueba? ¿era costoso? no pero lo voy a traer no pero lo puedo traer puedo traer incluso hasta tres a eso me refiero cuando falta desarrollo en la venta porque si vamos a adaptar dinero y van a preguntar por qué monto y por qué porcentaje ¿cómo no traes el simulador acá? listo Brasil sí, lo que pasa es que bueno también es un tema de las lucas por tema de bodegaje no tenemos bodega guardamos los simuladores en casa tengo una pregunta bien cortita hoy estáis generando cero recursos y estáis dedicado cien por ciento en esto eso no entendí sí, estoy dedicado cien por ciento pero si generas cero hoy día en invierno generas cero meses malos cero y estáis dedicado cien por ciento o sea, no entiendo teniendo los recursos independientes los que sean generar cero eso es problema actitud problema de uno cuando uno genera cero y tiene la herramienta para generar uno el problema de uno cuando uno presta un servicio aunque sea gratis importante que la gente te conozca sí hoy día ni gratis lo estáis haciendo importante uno parte bueno bonito y barato incluso hasta gratis presencia de marca presencia de marca eso son oportunidades los canjes no, ni canjes no importa oportunidades para que vivan la experiencia cuando uno la oportunidad la trabaja fuertemente y vende eso aunque sea gratis una venta gratuita después la gente te busca o sea de vender te empiezan a comprar ojo no estoy diciendo ni lo uno ni lo otro queremos saber entonces si pasa la siguiente etapa o no qué nervios los tienes ahí no importa igual ¿cómo? pases o no la siguiente etapa es una tremenda vitrina que necesitamos saber ¿cuáles son tus redes sociales? Espacio Arcade Espacio Arcade para que empiecen a seguirte desde ya continúes o no continúes a la siguiente etapa porque yo no sé yo acá no puedo tomar partido continúe o no igual van a ver los simuladores aquí muy bien me encantó la actitud sí ¿qué pasó? continúe continúe o no igual los voy a traer vamos a ver los simuladores me gustó algo Iván estás confundido realmente con esa salida última ya no los traigo entonces no, ya sí igual está ahí ese enfocado compadre sinceramente hablando cuando yo tengo un material ya con costo fijo asumido hasta lo regalo para incentivar colegios empresas para poder incentivar y después le pongo su precio si en un momento sale un negocio y acá lo traslado para acá yo no necesito bodegaje necesito que la cosa produzca en resumen porque tú estás enfocado mucho en el bodegaje eso no es negocio tener las cosas guardadas se tienen que estar moviendo y hay una necesidad de bodega circulando eso se llama circular ya, vamos ¿cuál es la decisión? lo veo atractivo al negocio pero la verdad que este chico no me vendió lamentable que no continúes en la siguiente etapa pero espero que tomes los consejos de los expertos yo creo que te dieron muchas o sea a mí se me abrió la mente cuando con todas las cosas que dijeron entonces tienes mucho por crecer así que tenlo en cuenta yo quiero darle un consejo yo encuentro que es una buena idea creo que falta pulir esta idea falta un plan de negocio un plan de negocio y de repente uno se emboba con su propia idea como no saliste nunca de la bodega compadre la bodega es un costo impresionante yo prefiero que estén todas las máquinas en la calle y tal como dice él que estén en una bodega y ahora si continuamos con el siguiente participante en realidad son dos son una pareja soy Aníbal soy Ailín somos representantes de Máser Lab Nutrition Chile es una empresa de suplementación deportiva y desarrollo de productos de consumo masivo y queríamos consultarte Iván ¿quieres ser nuestro socio? Iván ¿cómo estás? bien ¿dónde está Ailín? no, no se presentó hoy día porque tenía un problema pequeño pero soy yo siguen encaminados juntos perfecto perfecto pues yo vi el casting y me asusté pero es que bueno hay que preguntar enseguida no, sí, ahí está ah, ya perfecto perfecto ¿estás preparado para vender tu proyecto? sí ¿sí? bueno, tienes tan solo tres minutos para cautivar al panel de expertos así que trata de utilizar los tres minutos completos porque después ellos también te pueden hacer un par de preguntas ¿ya? bueno, y ahora sí entonces por favor el cronómetro en pantalla porque estos tres minutos son para ti comienzan ahora bueno, como lo dije en el casting Master Lab nos dedicamos a hacer productos innovadores para la alimentación y suplementación pero en sí no nos enfocamos en solamente la parte deportiva porque está siempre todas las marcas de suplementos se van al rubro no, a los deportistas pero un mundo súper pequeño que es el 20% de la población nosotros lo que buscamos es expandirlo y agarrar un 80 70% de la población y explicarle a la gente y mostrarle que la suplementación no es solo para deportistas que no todos necesitamos todos tenemos requerimientos nutricionales que necesitamos cubrir y la mayoría de la gente nadie la cubre la verdad así que por eso estamos constantemente probando con nuestros atletas que tenemos viendo cómo desarrollar nuevos productos y ir jugando con nuestros mismos familiares que tienen algunas patologías como diabetes hipertensión para crear suplementos para mejorar su estilo de vida y evitar los químicos tenemos actualmente estamos posicionándonos somos una marca relativamente nueva te quedan dos minutos lo que tenemos actualmente es una bebida energética que ya está acá en el mercado la hemos mucho trabajo estando hasta dos o tres de la mañana caminando ofreciéndole en pub discoteca donde podamos meterla estamos en hartos eventos deportivos promocionándola en diferentes actividades municipales y estamos en eso nuestros suplementos lo innovador que tienen que son en gomita cosa que sea más rápido de consumir y que se absorba más rápido en el cuerpo actualmente vienen viajando seis de nuestros productos de Estados Unidos eso ya los tenemos pero lo más difícil es posicionarse en Chile porque tenemos grandes marcas que tenemos que tratar de igualarlas así que ha sido bastante difícil y estamos en eso esa es la información que les puedo dar porque para tecnicismo lo más probable es que no me entiendan tengo una pregunta ¿es un suplemento o energética o el complemento? complemento completo por eso dije tenemos la bebida energética actualmente que es la que les trajimos la vez del casting y los productos que vienen viajando ya pero ¿cuál es el número uno actualmente comercializando la energética? la energética perfecto y los suplementos vienen en camino para suplir un poquito el portafolio de productos sí perfecto ¿qué esperanza les tienen a las gomitas? escucha mira yo traje muestra y no me duraron la nada misma la vendí muy rápido porque la formulación es nuestra nosotros trabajamos con un equipo de expertos que se dedican a la creación 30 segundos ¿ trajiste muestras y la vendiste acá en el canal? no, no, no al público al público que le fue bien que le fue bien en la pasada entre los camarógrafos están todos ¿por qué pensaste en gomitas? porque los polvos es más complejo de repente el envase se abre en el bolso y yo no pierdo el producto 10 segundos ¿saben cuál es el producto número uno en venta de gomitas? ¿qué producto es? ¿cuál? la melatonina la melatonina tremendo tremenda industria de mucho potencial yo la tomo sublingual ¿también en gomitas? sí, fast dissolve no, no sublingual no en gomitas es una pastilla sublingual es como una tableta claro sí pero es muy buen emprendimiento yo tomo vitaminas en general así que hay que suplementarse hoy en día bueno además quiero destacar y me voy a acercar a darle un abrazo porque de verdad quiero que te desestreses ellos miren voy a contar un poquito voy a transparentar lo que pasó ellos tuvieron un problema sufrieron una encerrona así que yo quiero decir ¿cuándo? pero qué raro eso no pasa acá ahora aquí Chile no pasa eso entonces quiero decir que él es muy responsable porque está acá a pesar de todo lo que le ocurrió y lograste por lo menos contarles ya enseguida y explayarte y hablar de tu emprendimiento que la verdad no es fácil después de tanto nervio sí pero hay que cumplir muy bien pero todo bien dentro de todo sí lo material se recupera ah se quitan lo material ah ok bueno así que si ven un poco de nervios en él tengámosle paciencia porque es totalmente entendible ¿qué pasó? vamos nos robaron la camioneta cuando veníamos camino acá ¿hicieron algún tipo de denuncia? sí de esto como la camioneta la tengo en nombre de mi hermana ella quedó en la comisaría y nosotros nos vinimos al micro eso es importante la misión es cumplirla ¿viste? factor súper importante valioso para mi gusto tiene un 50% de ok conocer un socio que a pesar de que le hayan robado una camioneta que probablemente tiene más vehículos o era no la única perfecto significa que compromiso responsabilidad interesa y te felicito no cualquiera se planta y presenta el negocio puede robar que te roben lo único que tiene ¿cómo están las ventas? mira actualmente la energética hemos vendido poco menos de un palet ¿un palo mensual? ¿un palo anual? un palet ¿por qué? porque como es nueva para la gente extranjera un palo es un millón de pesos pero palet ¿cuánta plata es un palet? un palet son 1500 unidades son un millón ocho un palet un millón ocho perfecto ¿y qué margen tiene cada una de la energética? la verdad como somos nuevos nos deja 200 pesos de margen cada lata ¿qué porcentaje es del precio de venta? son ¿cuánto se vende? ¿cuánto vale? ¿cuánto se vende? se vende a nosotros por mayor la vendemos a 1190 con IVA o sea vale 800 pesos 900 pesos 800 pesos es el valor unitario de nosotros de la producción ¿y se ganan 200? sí ¿y la está vendiendo barata? que es porque no podemos competir nuestra energética tiene dos funciones en una pero como somos nuevos nadie es de a poco ¿tienes algún plan de marketing? estamos con harta publicidad de hecho por eso estamos acá porque eso es lo que nos importa la inversión para el marketing que es lo más importante porque actualmente ¿qué estamos haciendo? hemos regalado más energética que la que hemos vendido porque hemos participado a eventos que nos invitan deportivos o de adulto mayor o de lo que sea nosotros estamos presentes y estamos apoyando a los deportistas o a la gente con la energética y que la aprueben o sea me imagino cuántas energéticas puede llegar a vender en una corrida una pregunta ¿qué porcentaje de rentabilidad te deja esos suplementos las gomitas? las gomitas por eso yo ahora traigo vienen viajando 3.000 unidades pero el porcentaje de ganancia de una unidad a mí me sale 10 y yo lo puedo vender hasta en 40.000 pesos Aníbal ¿tú tienes socia actualmente? ¿tu señora socia? mi señora super bien entonces conversen por favor tomen la decisión Iván ahí me dirás si sigue la siguiente etapa o no pero ahora vamos a unos pequeños consejos comerciales la revolución ya comenzó compra y vende moda circular compra de manera confiable fácil y segura bueno para tu billetera y también para el planeta todas tus marcas favoritas encuentras en Popero la revolución ya comenzó y ahora si Iván ¿qué decisión has tomado? ¿continúa la siguiente a la siguiente ronda o hasta acá? estamos analizando el caso de Aníbal puntualmente como lo dijo mi compañero partió al revés porque el negocio por lo visto es de las gomitas se entendió mucho se diluyó un poco con la energética que finalmente no está dejando nada pero la está manteniendo por lo visto con las regalías mucha competencia también de la energética hay harto hay harto competidor ahí medio la gomita nunca lo escuchaba ser bien sincero lo veo algo bien novedoso y por lo visto deja alta rentabilidad valoro mucho lo que te sucedió yo también soy tu objetivo me han pasado cosas complicadas o iguales o peor que las tuyas pero mi objetivo lo tengo claro y finalmente cumple el prometido para mi muy valioso eso realmente le falta mucho que ordenar esto y una buena presentación y denla clara no sé si estáis como confundidos nerviosos realmente no no sé realmente que pasó pero la verdad que valoro más el hecho de estar acá y estar participando independiente de las condiciones que te sucedieron que son complicadas y para mi realmente con una buena presentación la próxima si sigue en competencia que bueno porque si los nervios se apoderaron de ti ahora tienes otra oportunidad tienes que prepararte con todo ahora si vamos a una pequeña pausa comercial a tomar un poquito de agua y continuamos aquí en Quieres Ser Mi Socio seguimos con el programa ahora si vamos a conocer a los siguientes participantes son dos hola mi nombre es Sandy Vidal encargada de marketing nuestro emprendimiento es PAE y nos dedicamos a la fabricación de elementos de protección personal específicamente en un producto que está registrado en Inapic como categoría invento es una funda reflectante tenemos dos segmentos para el área industrial y para el área deportivo los ciclos nuestro foco está en el aporte de la seguridad visual nos interesaría muchísimo participar en su programa debido a que nos encontramos con falta de recursos necesitamos su apoyo para lograr ser un real aporte y cambiar la vida de las personas minimizando la accidentabilidad agradecemos la oportunidad y esperemos un nuevo encuentro Sandy y Matías bienvenidos muchas gracias el reloj en pantalla señor director comienzan ahora bien este producto es un invento patentado por Inapi es un invento chileno el cual consiste en ser una funda reflectante para el casco industrial hay en varios tipos de colores bueno perdón hay dos tipos de fundas está antistático e inifugo que es para este y está también anti-UV existen tipos de colores según la jerarquía del trabajador porque es industrial obviamente también cuenta con una ventana en la parte delantera para poder leer el nombre del trabajador esto se ocupa en la parte más alta del cuerpo que podría ser la cabeza y obviamente proporciona visibilidad en 360 grados la gracia de esto Sandy lo que pasa es que aparte de ser utilizado en 360 grados en la parte zona más alta del cuerpo es visible a través de distintos tipos de altura de grúa maquinaria etc y el aporte que genera el mercado es que es un producto de innovación de calidad y aparte de eso aumenta un 33,3% la visibilidad de quien lo porta y aumenta el ciclo de vida del producto la utilidad del casco porque también previene de cualquier factor solar o anticlimático que se pueda presentar en varios aspectos la propuesta de valor es tu seguridad es fundamental somos una funda que se coloca arriba mental y la palabra es fundamental también nuestro modelo de negocio está enfocado al sector industrial minería y construcción con un total de 490.000 trabajadores nosotros nos vamos a enfocar en primera instancia a la venta contratista y subcontratista del sector nuestro tipo de distribución será directa empresa y mayorista también la estrategia de precios será por demanda y la venta por unidad para el año 2025 pretendemos llegar a ampliarnos a empresas medianas y grandes e insertar el sector portuario que trabaja de noche también y para el año 2027 queremos hablar con con Asset para que este producto sea una normativa de uso ahora importante destacar que ambos están enfocados a la alta visualización y además el alma del producto lo hace la cinta reflectante no es que la tela lo sea ¿de acuerdo? nosotros queremos contribuir con bajar la tasa de accidentabilidad actualmente en el área de industrial existen 484 accidentes en el año 2022 tenemos un modelo para el área deportiva también distintos diseños son 20 en total y estamos pensando en los ciclistas en todos los ciclos básicamente los ciclos hay dos tipos de funda like y también maya porque hay gente que le gusta conocer más discreto y eso es súper sencillo de cortar también tenemos un bolsito para el deportivo y de hecho es tan práctico de sacar de colocar es súper elástico es lavable es secable tiempo pero de seguro Sandy y Matías han quedado preguntas pendientes así que quiero saber Felipe si quieres arrancar haciendo alguna consulta usted entiende sabe más o menos porque me dijeron que van al rubro de construcción y además minero tenemos dos segmentos B2B industrial construcción y minería y queremos insertar portuaria también el B2C de hecho nos ha costado mucho seleccionar con qué formato nos podemos ir y qué es más tentativo qué es más caro qué no es tan rentable entonces por ahí vamos ¿cuánto vale ese producto? el precio de venta de este producto que es el antestático es el de 16 mil pesos ¿eso es por mayor? es un producto que se vende por unidad y depende de la demanda se va bajando y se va aplicando el descuento ¿cuál es el costo? 12 mil 12 mil pesos ¿ese es el costo? no, no, perdón este es 16 mil este vale 14 mil el costo son 8 mil pesos de este y 7 mil 7 mil pesos de este ¿dónde se fabrica? tenemos una una especie de un intermediario somos nosotros somos una sociedad comercial industrial claro el textil y todo lo que es fabricación lo hace un tercero ¿acá en Chile? está en Chile pero nosotros tenemos pensado importar ¿al importarlo es más barato? sí, bastante ¿cuál sería el costo pensando en la importación? la mitad de lo que se está haciendo ¿cuál es la mitad? serían alrededor de 3.500 504 mil ¿por qué hipotizaron? hemos estado en conversaciones no tan formales pero si queremos llegar a eso tenemos una noción por el momento exacto muy buen margen pregunta ¿cuántos han vendido hasta el minuto? deportivo solamente lo hemos podido tirar en feria de deportivo en no sé son eventos bicicultura ciclo recreo vía hemos estado presentes le ha gustado mucho a la persona lo compra el público es muy heterogéneo aproximadamente este producto tenía un valor de 12 mil pesos ahora lo hemos bajado a 10 mil y estamos vamos a ser honestos con ustedes nosotros estamos en este momento en stand by en todo caso nunca hay que decir voy a ser honesto porque tú ya eres honesto si claro perfecto me lo dejas en la duda voy a ser más honestos claro vamos a ser más honestos vamos a ser más honestos pero estamos en stand by si ustedes están pidiendo 100 millones de pesos para invertir esos 100 millones de pesos ¿dónde se van a distribuir? ¿dónde se van a invertir? si mira tenemos la producción la producción en este producto más caro son ¿estamos hablando de importación o fabricación nacional? no 65 millones 870 mil pesos en producción en este no perdón en el más económico 65 millones en este son 10 millones más 75 millones solo la producción todos los fijos y variables los honorarios el marketing y todo eso nos afectan en un total de 34 millones 35 millones tengo una pregunta Sandy ¿tienen compradores actualmente para este producto? ¿tienen negociaciones conversadas? ¿saben lo que tenemos? ¿tienen algún relacionamiento con alguna minera? ni siquiera eso es solamente un plan piloto ¿o el proyecto está ahí? no nos hemos metido yo personalmente he viajado bastante costanera autopista porque esto es fundamental literalmente como dice la palabra es fundamental para la autopista por ejemplo y yo lo veo muy necesario faenas que están nocturnas de repente no se ve el trabajador esto se agacha se ve bastante ¿cómo se llama la empresa? me interesa FAED sigan conversando yo me imagino que tienen algunas dudas ahora vamos a una mesión comercial Suchitumare un insulto a lo rico que es prueba su tremenda carta de Suchitumare.cl y también síguenos en su instagram arroba Suchitumare.oficial pero dilo con ganas dilo con hambre Suchitumare y luego de este consejo vamos a ver qué es lo que dice Iván Martínez pasarán a la siguiente ronda ay yo veo que están ahí con los cascos y con las fundas en realidad sé que las probaron mientras veíamos el consejo mientras lo escuchamos vamos ¿te convenció Iván o no? innovador innovador le falta un poquito la parte de sensibilizar mercado que lo veo muy muy medio diluido en ese sentido yo voy a ese partido con la idea de negocio sensibilizando el mercado interés mutual no sé ministerios de transporte todo lo que tenga relación con tránsito tipo chaleco que en un momento se hizo obligatorio le falta mucho esa parte pero igual destaco mucho y le felicito la idea de negocio me gusta no soy tan deportista ni tampoco ando con casco de construcción pero está innovador el concepto la verdad que interesante interesante está muy bueno pero la decisión la debes tomar tú ellos te pueden aconsejar pero tú vas a poner hasta siempre no son muy buenos los conceptos chicos ellos te asesoran si quieren que con el negocio si quieren que con el negocio la verdad Sandy ¿cuál es tu nombre? Matías Matías la verdad que a mí me interesó el concepto me interesó le falta lo que le estoy dando como tips o siguen en competencia o no siguen en competencia para que lo toman en cuenta a mí la verdad me interesa si siguen en competencia bien felicitaciones ¿están contentos? pasan a la siguiente etapa eso sí es muy innovador pero hay que venir con no sé con mejor preparados con una presentación más power tomar los consejos que les acaban de dar los expertos y armar un plan de negocio donde queremos llegar porque lo más probable es mucha gente que quiere llegar a la Serena pero primero tiene que saber dónde está parado porque a lo mejor estamos parados en Coquimbo o a lo mejor estamos parados en Punta Arena y quiero llegar a la Serena a mí una estrategia buena hubiese sido Iván tengo listo la Mutual ya conversé con ellos le ofrecí este producto le hicieron invertir tantos millones o importarlo o fabricarlo aquí estamos y paramos el tiro del programa y nos vamos a dar a ellos pero ya lo dejaste ahí Santi otra forma de presentar esto y Matías igual si estás al frente dice si tienes un papá que trabaja en la minería exígele que utilice este tipo de protección o si tienes una hija o un hijo que comenzó a andar en bicicleta exígele exígele que tenga esto muy bien trabaja mi miedo y yo lo termino de comprar gracias un aplauso que genial bueno muchas ideas para la próxima etapa felicitaciones gracias ahora si vamos a conocer al siguiente participante pero antes vamos a una pequeña pausa comercial a quien quieres ser mi socio por las pantallas de la red ya estamos de vuelta a quien quieres ser mi socio vamos a presentar al último participante contarles que él viene desde las redes sociales así que es importantísimo que nos sigan en las redes sociales quieres ser mi socio porque ahí estamos conversando con ustedes enseñándoles todos estamos incluso aprendiendo porque acá se emprende y se aprende Iván Martínez incluso también hace varios confusos así que síganos en las redes sociales y a ganar lunguitas o no síganos entonces arroba quieres ser mi socio bueno y ahora sí vamos entonces a conocer el siguiente participante que viene por las redes sociales vamos a ver el canque ¿cómo tal chiquillo? mi nombre es Peter soy el representante de Delivir.cl fuimos una de las primeras distribuidoras de cervezas artesanales en Chile actualmente nos dedicamos a la venta y distribución de cervezas llegando a bares botillerías a restaurantes adicionalmente hacemos evento a empresas cumpleaños y hace dos años tuvimos la oportunidad de abrir nuestra primera cafetería en el sector de Alameda y eso nos ha permitido seguir creciendo y mantenernos en el tiempo y a fines del año pasado hemos abierto nuestra primera fuente de soda ubicada en Santiago Centro y ahora lo que necesitamos es seguir aprovechando las nuevas oportunidades que nos vienen llegando y necesitamos las fuerzas necesarias y financieras que estén muy bien cuídense Peter Espinosa bienvenido a Quiere Ser Mi Socio Deli Beer Deli Beer uy que rico una salicita helada entonces ahora si me voy a poner aquí al costado porque tienes tres minutos así que le pido por favor al señor director que ponga el reloj en pantalla para que comience el tiempo ahora bueno como están chiquillos nosotros somos represento a Deli Beer una distribuidora de cervezas artesanales que nació inicialmente con página web hace aproximadamente este año cumplimos 10 años ya a través del tiempo nos fuimos desarrollando o reinventando constantemente esto nació Deli Beer nació de la necesidad de llevar al productor local al consumidor final porque el productor local es pequeño entonces él tiene que enfocarse en producir pero ¿quién les iba a vender? cómo el productor local de Ozon de Valdivia de Puerto Montt cómo iba a llegar a Santiago o a las distintas partes de Chile entonces desde ahí desarrollamos la idea hicimos una página web hace 7 años 8 años y ahí nos fuimos reinventando hicimos la página web y después vimos la oportunidad de que había varios cerveceros en Santiago entonces dijimos ah pero hagamos otra área de negocio y esa área de negocio fue llevar a los bares en barriles botellas entonces teníamos consumidor final teníamos llegar a los bares oye pero y si empezamos a hacer eventos matrimonio empresa ok sacamos otra área de negocio y ahí nos dedicamos a realizar a llevar la cerveza artesanal a los diferentes eventos matrimonios cumpleaños que eso se hace actualmente y después dijimos ¿sabes qué? nos falta una pata para la mesa la gente nos conoce en el mercado de cerveza artesanal pero somos virtual entonces ¿cómo llegamos a ello? ¿rentalicemos mucho más negocio? ok busquemos la oportunidad de poner locales quizás dijimos nos estábamos metiendo las patas a los caballos porque es súper complicado tener locales atender empresas y tener diferentes áreas de negocio y lo hicimos se nos dio la oportunidad nos demoraba mucho porque la burocracia en Chile especialmente con las patentes de alcoholes es gigante tenés que tener mucha paciencia y tenés que tener un respaldo ya sea económico ya sea económico para poder durar esos uno o dos años que puede durar el trámite entonces abrimos nuestro primer local una cafetería frente a la Católica en el barrio de La Estarria con el concepto de shop al paso entonces tenemos una cafetería que es pequeña que tiene unos costos relativamente que se pueden manejar y la gente va se puede tomar su shop y solo cervezas artesanales y locales chilenas no trabajamos con nada industrial le damos preferencia a los cerveceros pequeños y después dijimos oye nos falta algo para que puedan comer y tomar la cerveza y disfrutarla en el lugar tranquilo se dio la oportunidad y salió la fuente de soda que se inauguró en noviembre que la estamos desarrollando y tenemos los dos puntos de venta más el área de negocios de empresa y más mayorista que estamos llegando si es necesario a todo Chile llegamos bien eso es más o menos resumiendo lo que ha sido la historia de Delivir en estos 10 años pasando por los altos y bajos que ustedes saben contra acción y espacial en el mercado y todo tiempo tiempo pero de seguro quedaron algunas preguntas pendientes así que voy a empezar por Jaime vamos ¿cómo está señor? bien usted muy bien igual pues creo que hay un producto que no es muy efectivo para ti por ahí que escuchamos en redes sociales la cerveza artesanal pero en la producción la producción de cerveza artesanal es un negocio lo repito a mí no me gusta la cerveza hacer a mí no significa que sea un mal negocio te había estudiado a ti y ya venía preparado sí Peter muy bien oye 10 años ¿cómo va la venta? mira pandemia fue un golpe de suerte para nosotros la venta nos fue muy bien tuvimos ahí porque toda la venta ¿cómo va la venta Peter? toda la venta que se concentró ahí después nos permitió seguir creciendo estos últimos dos años han sido de se tiró un freno a mano ¿cómo va la venta Peter? se tiró un freno a mano nos van mal nos estamos manteniendo ¿qué significa eso? ¿cuánto vendieron el 2023? ¿2023? ¿te tiro un número? sí obvio si vais a levantar 100 millones de pesos ¿cómo no me va a decir cuánto estáis vendiendo? mira bajamos a 20 ¿anual? mensual ¿20 mensual? sí bajaron a 20 ¿venta o rentabilidad? no venta pregunta ¿en Delipiru ustedes le venden a la fuente de SOA o es un negocio que se suma los 20 millones de pesos? no se suman los 20 se está dividiendo entre los locales la distribución y el área de atención a la empresa perfecto ¿lo vas a separar? sí perfecto yo conté tres unidades de negocio tenemos la atención a la empresa tenemos los locales ¿ya? y tenemos varios restaurantes pero Peter la página web está en stand-by está bien tú lo que le vendes a la fuente de SOA la unidad perdón Delipir que le vende a la fuente de SOA esos son 20 millones de pesos o le estás sumando la venta del local también no ahí dividamos en dos tenemos 50 y 50 hoy día a products Delipir perfecto ¿y para qué quieren los 100 millones de pesos? los números se mueven son súper fluctuantes a través del tiempo por la estacionalidad promedio ¿en verano debe ser más? sí, claro no necesariamente en Santiago nosotros preguntamos por promedio anual por promedio anual puede ser 20 entre que se te disparó uno por otro ¿y los 100 millones de pesos para qué los quieren? para ser puede ser para ser puede ser no, pero se me metió una palabra es para ser una empresa más robusta más ordenada utilizando estrategias de comunicación que es lo más importante hoy día hoy día la comunicación es la que vende en los tiempos de pandemia invertimos mucho mucho en publicidad y funcionó porque nosotros ¿para qué quieren los 100 millones de pesos? publicidad capital de trabajo crecimiento que nos va a permitir seguir creciendo Peter yo tengo una pregunta acá por ejemplo si tú me dices que estás vendiendo 20 millones de pesos mensual yo quiero saber cuál es el costo operacional de estos 20 millones de pesos el costo operacional entre trabajo y materia prima hoy día la rentabilidad se maneja entre un 30 hasta un 80% ¿el costo operacional la materia prima está involucrada en la del costo operacional? no no aparte sáquenlo nomás ya cómo va responde dale finalmente finalmente de los 20 millones cuánto queda para su bolsillo en resumen para entenderlo de los 20 deberían estar en 6 por lo menos ¿cuántos socios son? 100% solo ¿eres solo? solo yo creo que tienen que conversarlo deliberen aconsejenlo asesorenlo por favor que es súper importante y se lo agradecería enormemente porque hay etapas que pasan las empresas totalmente que uno lo puede ir profesionalizando o que es la idea que cada vez se dan mejores y así todos aprendemos mira que bonito lo que estás diciendo porque muchas veces nosotros como como empresarios ¿cierto? y tú eres uno que está acá un emprendedor siempre tiene una idea clara pero muchas veces se puede ir nublando del mismo hecho de montar una fuente de soda que quizá la fuente de soda no es el negocio quizá de los 20 millones que vende la fuente de soda vende 14 pero tiene un margen de utilidad de un millón de pesos entonces ¿qué me conviene más vender más cervezas delirio por todos lados y cerrar la fuente de soda? pero uno como emprendedor es un romántico y trata de mantener hasta el final esto y te puede ir comiendo y te va a comer la caja compadre y va a estar cerrando convéncelos mientras vamos a un consejo comercial queremos saber cuál es la decisión de Iván Martínez ¿Peter será su próximo socio? ¿invertirá hasta 100 millones de pesos en su negocio? vamos a saber la respuesta ahora ¿estás listo Iván? sí pero siempre listo perfecto bueno la verdad que insisto veo a Peter muy disperso muy disperso habló de muchos muchos temas que tienen relación obviamente pero con muchas unidades de negocio que son completamente individual yo creo que te guía mejor antes que ahora así como me siento bien resumido ¿y por qué? porque tenés como muchas cosas en la cabeza muchas unidades de negocio aledañas y no te enfocáis solamente en una potenciándola bien y hacerla generar recursos realmente lo veo muy disperso después salió con un tema como el tema de exposición de cerveza otro tema más que no lo presentaste el tema de como outlet tampoco entendí la participación parece que tampoco entendiste el programa que estás participando este programa es para yo ser socio inyectar capital y ser parte de ese emprendimiento tampoco te lo tenías claro por lo visto o me equivoco si no si por eso la verdad Peter me gustó el concepto hubiese vendido de otra manera hubiese vendido de otra manera el concepto tú lo hubiese comprado pero como hoy me lo vendiste finalmente yo no lo vio no pasa la siguiente etapa pero seguramente quieres escuchar algún consejo que le quieran dar a ustedes feliz dar un consejo primero felicitarte felicitarte emprendedores que duren más de dos años es difícil tres, cuatro, cinco casi imposible diez a ti a cuatro más es muy difícil llegar a durar diez años si tú este es mi consejo si tú necesitas capital capital de trabajo primero acude al banco si el banco dice que no acude a algún amigo algún familiar y que lo que hace a través de un contrato mutuo le ofreces un interés que puede ser UF1% intereses mensuales y al cabo 12 meses le entregas capital y la persona va a decir wow con cien millones de pesos me puedo estar ganando UF1% que sobre un millón de pesos y en 12 meses me devuelven los cien me parece interesante a ti te sirve como capital de trabajo a él como una especie de sueldo a través de un contrato mutuo todos felices pero igual insisto ordenarse que deja más rentabilidad en tu negocio y enfocarse en eso si hay que cerrar otras cosas por caprichos de repente uno por caprichoso quiere hacer cosas enfocarse si son negocios negocios y enfocarse en eso y compro lo que dice Jaime de repente una inversión de capital de un crédito bancario no es malo y de ahí viendo cómo va avanzando y ahora sí estamos llegando al final de este programa quiero contarles que solo dos participantes pasaron a la siguiente etapa y ya viene la siguiente o sea ya estamos ahí a un pasito ¿cómo será? ¿qué harán ustedes? ¿serán más insidiosos en las preguntas? qué difícil se pone esto qué complicado así que por favor los emprendedores a enfocarse a concentrarse a ponerse las pilas porque ya estamos llegando como a las etapas finales nos vemos el próximo domingo aquí por las pantallas de la red como siempre a las 10 de la noche ¿quieres ser mi socio? chau chau pasé mi primera vez sí estuvo complicado pero ahí salimos jugando hicimos lo que pudimos en realidad eso hola la verdad es que me sentí súper cómodo igual un poco nervioso al principio pero siempre tomando los consejos de los chicos que saben mucho sobre inversiones y cómo realmente armarse con un plan de negocio igual es súper importante a pesar de que uno quiere invertir en otros digamos en otros aspectos igual es bueno tener ese plan de negocio digamos como resguardo pero obviamente aquellos que quieran contratar los servicios de Espacio Arcade bienvenido sean si quieren llamarnos contáctanos por Instagram felices de formar parte de estos eventos corporativos privados particulares vamos a llegar ahí con simuladores y poder darle entretención a todo el mundo nervioso bastante nervioso pero menos mal salió todo bien bastante tranquilo la verdad es que hemos estado preparando harto el producto la propuesta la parte comercial y teníamos la sensación que nos iba a ver iba a ver como un ojo clínico de que el producto podía ser viable digamos así que bien estamos bien más el muscle lab chile en la red social y ultra ball energy drink yo sí yo pensé que voy a van podía decir que no porque no es muy conocedor de ese tema específicamente pero los demás muchachos estaban al tanto que era buen producto igual con una incertidumbre como corresponde pero bastante bien dentro de todo faeb-bajodeportivo en instagram y tenemos esa red social de hecho actual lo importante nos pueden ubicar en delivir.cl que es nuestra página web donde pueden comprar con despachos domiciles y tenemos las redes sociales delivir.cl y nuestros locales ubicados en Alameda 333 cerca del barrio de las Tarrigas y tenemos en delivir Amunati 74 ahí pueden disfrutar comida tradicional chilena las cervezas artesanales y todo nos pueden ya estamos en Instagram y en Terraro ahí nos pueden ubicar pensé muchas veces que me iban a decir que no ¿estás segura? porque miré varias veces para allá lo siento ya ah que me iban a decir que me iban a decir